¡Tú lo mataste, cabrón! ¡Tú lo mataste! ¡Me dijo Mariana! ¡Tú lo mataste, pendejo! ¡Me dijo Germán! El presidente siempre está frustrado por las filtraciones. No he leído este libro. Él no lo ha leído tampoco. Pero él odia las filtraciones. Todo el mundo odia las filtraciones. El punto medio que la mayoría de países ocupa son aquellos que son espiados por el gobierno de los Estados Unidos sin el consentimiento de sus gobiernos. La persona que disparó en contra de Cristian Daniel Pérez Martínez y no privó de la vida fue el policía Alfredo Reina Méndez. Más allá de toda esa suspensión de actividades, que finalmente es una institución política, tiene que ver mucho en esa llamada de alerta que quizá a lo mejor otros sectores de la sociedad o institutos políticos no se han atrevido a expresar. En esa medida el PAN, o sea, esa llamada, esa alerta, o sea, que no me encanta, pero son todas las consecuencias. No es un tema de este lado. El 2014 demandará del gobierno federal dos elementos fundamentales para hacer frente a las circunstancias económicas en el país. A usted igual y eficiencia en el gasto público. El 2014 demandará del gobierno federal dos elementos fundamentales para hacer frente a las circunstancias económicas en el país. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar este 4 de noviembre de 2013, escuchando, viendo este espacio de noticias MBS. Un saludo a quienes llegan a la emisión y un saludo a quienes están aquí desde las 6 de la mañana en el Tiempo del Centro. Le mando saludos a Hermosillo. Gracias a Ricardo Astiazarán. Gracias a Ricardo Astiazarán que nos permite llegar todas las mañanas a Hermosillo. Estamos en Unirradio en Z93 FM. Gracias a Canal 52 MX que nos permite llegar a través de la televisión en los sistemas de Dish y de Paga en este país. Un comunicado de la madrugada de Conagua que dice que esta madrugada el centro de la tormenta tropical Sonia tocó tierra a 7 kilómetros al norte de la población de El Dorado y a 45 kilómetros al sur de Culiacán, Sinaloa, con movimiento al noroeste a 30 kilómetros por hora, vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora. Sonia origina desprendimientos nubosos acompañados de lluvias y tormentas que cubren amplias zonas de Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Occidente y Norte de Jalisco, Coahuila, Aguascalientes y Zacatecas. Continuará informando Conagua del desarrollo de este fenómeno a través de la cuenta de Twitter, arroba conagua, agrón bajo clima y la aplicación para teléfono celular Meteoinfo, así como los sitios de internet de Conagua que también están informando en estos momentos. La última información que nos da Conagua precisamente habla de que Sonia tocó tierra y que está generando estas lluvias y tormentas en estos estados de la República, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. En Baja California nos dice Julio César Paniagua, nuestro corresponsal, la tormenta no dejó daños ni víctimas a su paso por la entidad. El Consejo Municipal de Protección Civil informó que sólo se requisaron algunos encharcamientos en el puerto de Cabo San Lucas. Las actividades educativas se reanudan este lunes en Baja California Sur. En otros temas, esta mañana comentamos que el periodista y abogado estadounidense Glenn Greenwald informó que España, bueno, Glenn Greenwald, este periodista que ha recibido las informaciones obtenidas por Edward Snowden, bueno, pues, Greenwald informa que España sí colaboró con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y duda que el gobierno español esté sorprendido por las revelaciones de espionaje, revela esto en una entrevista que publica hoy el diario El Mundo, advierte que España pertenece a un grupo de países que colabora con el espionaje estadounidense y al mismo tiempo son intervenidos sin que lo sepan los propios gobiernos. Así que, colaboradores para espiar, gobiernos colaboradores de Estados Unidos para espiar, que a su vez también son espiados por Estados Unidos, parte de lo que Greenwald dijo al mundo en esta entrevista. También le comentamos que en un texto publicado en el semanario alemán Der Spiegel, Edward Snowden dice que la vigilancia de los Estados Unidos desde luego afecta a la libre expresión y dice que la verdad, decir la verdad no es un delito. Snowden publicó en Der Spiegel su manifiesto a la verdad, diciendo que la vigilancia masiva es un problema global que requiere de una solución global. Estas actividades no solo se inmiscuyen en la esfera privada, sino que amenazan la libertad de expresión y las sociedades libres, dice el ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, Edward Snowden, en este texto publicado ayer domingo en este semanario alemán, un texto titulado, como digo, manifiesto por la verdad, donde Snowden describe su rechazo a las actividades de vigilancia del gobierno norteamericano. En muy poco tiempo, dice, el mundo ha sabido de las irresponsables actividades de los servicios secretos, así como de programas de escuchas ilegales. Entre otras cosas, es lo que escribe Snowden en la prensa alemana. Y a las 7 de la mañana con 7 minutos, le quiero también comentar sobre temas en México, como lo que emite el gobierno del estado de Tamaulipas, que informa lo siguiente. El grupo de coordinación Tamaulipas comunica que este domingo 3 de noviembre, en Matamoros, se registraron tres enfrentamientos con saldo de 13 personas muertas, entre ellas una mujer. Ninguna de las víctimas ha sido identificada. El primer enfrentamiento sucedió poco antes del mediodía, en el kilómetro 12 de la carretera Matamoros-Reinosa, a la altura de la colonia Esperanza, donde se enfrentaron civiles armados, quedando sin vida cuatro hombres y una mujer. Se aseguraron dos camionetas y armas largas, como describe el comunicado del gobierno. El segundo enfrentamiento se registró a las 16.05 horas, en el kilómetro 2 de la carretera Matamoros-Reinosa, a la altura de un punto conocido como la Joroba. Se derivó de una persecución de elementos de la Marina contra civiles armados, que se desplazaban en varias unidades. Cuatro agresores masculinos quedaron sin vida en el interior de una camioneta Cadillac, asegurándose tres armas largas y otros elementos, como municiones y chalecos. El tercer enfrentamiento ocurrió a las 16 horas con 20 minutos sobre la avenida El Niño, avenida El Niño, cuando elementos de la Marina se toparon con civiles armados, a quienes marcaron el alto, fueron atacados y repelieron la agresión, con saldo de cuatro agresores masculinos sin vida en el interior de un vehículo, en el que se desplazaban agentes del MP, general y del Foro Común, tomaron conocimiento de los hechos para las respectivas averiguaciones, asegurando vehículos y armas y equipo táctico. Es el comunicado del Grupo de Coordinación Tamaulipas, narrando, describiendo los sucesos de ayer domingo 3 de noviembre. Tres enfrentamientos, trece personas muertas. En Michoacán encuentran los cuerpos de dos hombres ejecutados en Sanora, un policía municipal también fue encontrado muerto y tres heridos. Es el saldo de dos enfrentamientos registrados el sábado en la carretera Reyes Peribán y en la autopista Morelia Lázaro Cárdenas. Este fin de semana aparecieron narcomantas en las que se deslinda a los caballeros templarios de los ataques a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y los sucesos de la semana pasada en Apaxingán. Y en más asuntos, le informo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecerá recompensa para quien conduzca a la detención del narcotraficante mexicano, Rafael Caro Quintero. ¿De cuánto y de cómo será el asunto? Dolly Esteves nos tendrá toda la información esta mañana. La Corte iniciará esta semana el debate sobre el amparo que dejó en libertad a Caro Quintero, el ministro que elabora el proyecto de resoluciones Arturo Saldívar, y según versiones periodísticas que citan puentes judiciales, el documento planteado por Saldívar, según estas versiones, confirmaría o ratificaría la decisión judicial para la liberación de Caro Quintero. En la Cámara de Diputados, esta semana inicia la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para 2014, los legisladores tienen de aquí hasta el 15 de noviembre para aprobar presupuesto. Hacienda califica como justa y progresiva la reforma aprobada la semana pasada y agrega que fomentará el crecimiento económico, y tal como lo dijo en este espacio el viernes pasado, Luis Videgaray, el gobierno dice estar preparado para los amparos que se anuncian por parte del sector empresarial, no moverán en contra de la reforma. El PAN apoyará a empresarios que se amparen contra las nuevas disposiciones fiscales y hacendarias. Gustavo Madero, presidente del PAN, habla al respecto. Esto va a tener un gran impacto, un tremendo impacto. Y el partido internacional no se va a detener como tenemos el costado ahora en esta posición de misericordia y no coordinada en todo el país, sino que vamos a incluir acciones de tipo legal, de tipo político, para incluir el impacto masivo de este nuevo impuesto. Por su parte el SAT informa que todo mexicano que cuente con CUR y más de 18 años, se le generará automáticamente su registro federal de contribuyentes en un comunicado, ha dicho que con esto se simplificará la inscripción y el registro fiscal de los mexicanos y las mexicanas. En el primer año de operación se incorporarán al registro federal de causantes a dos millones de personas al momento de tener la CUR, siendo mexicano o mexicana de 18 años. Con eso se generará automáticamente el registro federal de contribuyentes. En otros temas, Gobernación dice que bajó la tasa de homicidios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se aseguró que esta disminución es resultado del Programa Nacional para la Prevención Social de Violencia y Delincuencia. A partir de este sábado, el sábado pasado, el precio de la gasolina y el diesel se incrementó 11 centavos. La magna costará 12 pesos con 2 centavos. La premium 12.58 y el diesel 12.38. Y en el Estado de México, pobladores de Huehuetoca quemaron al Palacio Municipal luego de que un policía municipal asesinó a un joven de 14 años al intentar detenerlo y forcejear con él. El Procurador del Estado, Miguel Ángel Contreras, aseguró que el policía agresor fue Alfredo Reina Méndez. La persona que disparó en contra de Cristian Daniel Pérez Martínez y lo privó de la vida y en contra del señor Rafael Martínez López y le causó lesiones que lo tienen en ese momento en un hospital fue el policía Alfredo Reina Méndez, quien se encuentra en ese momento evadido y en contra del cual se solicitará también en las próximas horas del invamiento de la correspondiente orden ya presentado.